en este nuevo vídeo vamos a ver cómo cambiar el idioma de google chrome de inglés a español por lo que lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en la parte superior derecha en este icono de tres puntos vamos a dar un clic en el menú que se abre como pueden ver se encuentra en inglés vamos a seleccionar la opción que dice settings que en español sería configuración damos un clic en settings y en la nueva ventana que se abre nos ubicamos en la parte izquierda y seleccionamos la opción que dice advance se abren nuevas opciones en donde vamos a escoger la que dice languages o idiomas en español en las nuevas opciones que se abren vemos que aquí hay una sección de los idiomas que dice language como pueden ver está seleccionado el idioma inglés para cambiarlo a español vamos a dar un clic aquí en esta flechita que se encuentra del lado derecho se abren nuevas opciones y a continuación vamos a dar un clic en este botón que dice add languages para agregar el idioma español en la nueva ventana que se abre vamos a buscar el idioma español en este caso lo encontrarán con el nombre de spanish así que me voy a dirigir hacia la letra s aquí como pueden ver ya está la opción de español la voy a seleccionar y luego voy a dar un clic en el botón que dice add para que se añada el idioma español una vez hecho esto el siguiente paso es en la opción que dice de spanish o español en este icono que se encuentra del lado derecho de tres puntos damos un clic y vamos a seleccionar esta opción que dice move to the top para colocar la opción de español en primer lugar y a continuación en el mismo icono de tres puntos de la opción de español damos nuevamente un clic y vamos a seleccionar esta primera opción que dice display google chrome in this language para que google chrome cambie completamente a español una vez hecho esto vamos a dar un clic en el botón que dice relaunch o reiniciar en español vemos que google chrome se reinicia y ahora ya como observan google chrome se muestra completamente en español